¡Ey! 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 Señoras y señores, hay información de los famosos. Y fíjense que, obviamente, pues ayer hubo un movimiento en tendencia de Anaí Te Queremos y todo fue a raíz de algo que sucedió. Les platico, Mar Chaparro le pone a Anaí. Querida Anaí, te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en su programa que tenía de No Manches. Hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido. Te mando un abrazo muy grande. Por eso, debe uno de ser muy, muy cuidadoso con los comentarios que haces de las personas porque jamás va a ser algo chistoso. Exacto. Anaí hace años tenía problemas de anorexia, entonces ella bateaba mucho con su peso y su cuerpo. Y estas bromas tal vez le afectaban muchísimo a ella sin saberlo. Yo sí me acuerdo porque él en un personaje hizo alusión a Anaí haciendo lo de sus problemas alimenticios. ¿Qué les parece si lo vemos? Adelante. Es para Mía y esta es una torta de tamal para que se te note más el desarrollo. Que lo abra, ¿no? A ver, que la pruebe mejor, que la pruebe. Restos regalos, hombre. Porque para mí son lo único, lo último del mundo, lo mejor que sea. Es una torta de tamal. Ábrela, por favor, ábrela. Sí, es una torta de tamal. Me dio muy fregada, yo creo. Ahí vemos el momento en el que él se burla dándole una torta porque sabemos que de mucho tiempo que Anaí sufrió ese tipo de problemas y obviamente decían que ella no comía y que lo que comía vomitaba para tener a esa figura. Pero Anaí le contestó y vean qué bonito le contestó en el tuit. Dice, no importa el tiempo recibir estas palabras. Es un hermoso abrazo a mi corazón. Nunca es tarde. Gracias, Omar. Qué bonito. Oye, la verdad es que sí, porque se vale equivocarse y qué bueno que te perdonen, como es el caso de Anaí, que tiene un gran corazón y lo demuestra a través de esta contestación. Nunca es tarde para pedir una discusión. Y además ella ya ha sanado sus problemas. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque sí hubo un tiempo en que agarraron a Anaí de bajada y hacían un montón de chistes, un montón de situaciones que pensaban que era gracioso y no saben el daño que le estaba provocando a ella. No, aparte hay que recordar que estos problemas alimenticios son una enfermedad. No tienen por qué burlarse. Es una enfermedad que te puede matar. Pero enhorabuena, Anaí está sana, exitosa, feliz y feliz. Muy bien. Y también otra exitosa es Alejandra Guzmán que está celebrando sus dos millones de reproducciones. de música de YouTube con su canción Lado Oscuro. Vamos a ver cómo lo celebra. Ella está feliz, está contenta, donde con tan poquito tiempo de haberlo lanzado ha tenido muy buena aceptación con el público. Oye, la verdad es que todo lo que ponga Alejandra Guzmán la verdad es sinónimo de éxitos. Aparte la canción está padrita. Está preciosa, el video está súper bonito. Me encanta. La ropa, qué bonita. Se ve guapa, fíjate. Todo lo que hace lo hace muy bien. Que sigue echándole ganas, innovando y buscando refrendar su lugar en el mundo de la música. Estos fueron los famosos. ¡Al instante! Gracias por la información de los famosos y nos vamos.